Top 6 Gigi Hadid después de meses muestra su primera sesión de fotos como embarazada. Mis amigas, mis amigos, después de mantener su embarazo fuera del ojo público durante los últimos meses, finalmente Gigi Hadid mostró su pancita de embarazada en una sesión de fotos de maternidad en blanco y negro, posando con atuendos elegantes y transparentes que mostraban su silueta. Gigi Hadid está a muy poco tiempo de dar a luz a su primer bebé al lado del británico Saint Malek. Recordemos que desde que la modelo confirmó su embarazo en el programa de Jimmy Fallon, Gigi ha tratado de mantener su nueva faceta fuera del ojo público, por lo que en un principio se dijo que tal vez se avergonzaba de su cuerpo. Es por eso que Gigi decidió hablar al respecto a través de un Instagram Live, explicando por qué había decidido no publicar fotos de su embarazo. Estas fueron sus palabras. Obviamente creo que mucha gente está confundida porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en medio de una pandemia. Obviamente mi embarazo no es lo más importante que está sucediendo en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que no es realmente algo que deba compartir aparte de a mi familia y amigos, pero he estado tomando muchas fotos de mi panza, por lo que compartiré cosas como esas en el futuro, reveló en ese momento la famosa modelo. Sin embargo, la espera ha terminado y ahora Gigi ha decidido compartir con sus seguidores su nueva figura, en una impresionante sesión de fotos de maternidad en blanco y negro. Y mientras compartía las conmovedoras imágenes de su embarazo, Hadid reflexionó sobre sus experiencias en camino hacia la bienvenida de su primer hijo al lado de Zayn Malik. En la primera instantánea podemos ver a Hadid luciendo un vestido suelto, mientras se arrodilla y acuna la pancita con sus manos, Creciendo como un ángel, fue la frase con la que acompañó su tierna foto. En las siguientes imágenes podemos ver a Gigi lucir un mini vestido blanco transparente con mangas largas y acampanadas. En otra de las publicaciones, Hadid simplemente escribió una fecha, 7-26-20, mientras que en otra agradeció los buenos deseos que ha recibido, ya que dijo, Apreciando este tiempo, aprecio todo el amor y los buenos deseos. Nunca olvidaré la creación de estas imágenes especiales con mis amigos, fueron las palabras de la modelo. Pero eso no fue todo, pues Gigi a través de sus Insta Stories, mostró un vistazo del detrás de cámaras de su sesión de fotos, revelando que las imágenes habían sido tomadas el 26 de julio del 2020. Aún así, muchos especularon que los números 7-26-20 querían decir que fue la fecha en que habría nacido su bebé. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce Gigi Hadid como mujer embarazada? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.